Muy bien, en esta ocasión te voy a enseñar a poder crear automáticamente esta tarjeta que es como un libro que se va a desplegar completamente desde cero y vamos a tener a los seis principales personajes con su respectivo escenario y con su respectiva información. En este tutorial te voy a mostrar cómo realizarlo, así que quédate hasta el final porque está muy interesante. Yo te recomiendo que antes de que comiences puedas descargar la plantilla que está directamente debajo de los comentarios y después poder recortar la pieza por pieza, hoja por hoja, para poder construir este excelente escenario. Muy bien, aquí yo ya tengo a los seis personajes principales, ya los tenemos por acá, así que este aspecto es muy importante. Ya los tenemos, aquí está. Y ahora lo que yo voy a ir haciendo es prácticamente ir pegando e ir armando cada uno de estos para que podamos ir creando nuestros propios escenarios. Para ello, cada uno de los personajes van a tener tres capas o cada uno va a tener tres cosas. Uno es el escenario de la parte de atrás, como en el punto de este, tenemos la parte de atrás. Y después vamos a tener, aquí está, otra capa del medio. Y esta iría acá, luego iría de esta manera. Y cuando nosotros lo juntemos, va a generar un escenario dimensional en cada uno de ellos. Sería bueno que apartáramos o dividiéramos cada uno de nuestros escenarios que tenemos por acá en cada uno de nuestros personajes. Este es para Iron Man. Ir armando prácticamente los escenarios. De Iron Man. Este es de Thor. Después seguimos con Iron Man. Perdón, con Capitán América. Este escenario es de, obviamente, de, acá. Acá. La dorada de. Nuestro personaje. De. Sí. Nuestro personaje de Scarlet. Este, acá. Ok. Frente. Mira. Ok. Luego. A este que es de, parece. Thor. Thor. Vamos con este que es de. Man. Sí. Sí. Ya. Está. Ayuda negra. Y después vamos a colocarles la ficha a cada uno de ellos La portada Esta es de Thor Esta es de Iron Man Esta es de Hulk Esta es de Capitán América Esta es Fockeye Las respectivas portadas The Widow Ok Tenemos prácticamente todo armado Pieza por pieza Por último tenemos este que sería de Hulk Y tenemos prácticamente todo el libro Ok Ya tenemos ahora también nuestras portadas Que esta sería la parte inicial Y la parte de atrás Y tenemos este que va a ir Para que forme como un libro Ok Que forme como un libro Pues ya tenemos prácticamente todas las piezas Ok Lo que voy a hacer es ir pegando una por una Y después las vamos a juntar todas Para poder armar una sola Y poder irlo armando Este aspecto es muy importante a la hora de armar Ok Entonces voy a comenzar Me parece bien Que yo comience con Podría ser Con Iron Man Yo creo que me gustaría que fuera primero Después que fuera Este Bueno Black Widow en la parte de hasta el final Me parece Ya a colocar el orden De como me gustaría que apareciera Me gustaría que apareciera este Luego Hulk Luego Iron Man Luego Hawkeye Y luego Ahí está los elementos Parece que Hawkeye ve en la parte de hasta el final Por la secundaria que tengo Vale Ahí está Entonces Ahí ya lo tenemos Y entonces yo voy a empezar a colocar los elementos pieza por pieza Y este aspecto es muy importante Ok Entonces lo primero que yo tengo que hacer es agarrar las piezas principales Que son las portadas Prácticamente Son estas En el orden claramente que yo quiero que aparezcan Sería este Luego sería este Luego sería este Capitán América La Widow Ok La Widow Y luego terminamos Cuando ya lo tenemos Entonces voy a tomar prácticamente Los elementos de cada uno de ellos Y voy a empezar a colocarlos Entonces voy a agarrar solamente las partes de atrás Porque tengo más que me voy a ayudar En el orden en el cual yo quiero Este 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 Pues requiero este Hasta el último Este Pues voy a hacer a un lado todo Para que podamos comenzar No nos confundamos con todo lo demás que tenemos Cada uno de las piezas Para la segunda Hola Acá Ya que más tarde las vamos A pegarlas por acá Ok Y vamos a empezar a pegar cada una de estas Una detrás de la otra Ok Entonces voy a agarrar este Agarrar esta Vamos a hacer continuar Y voy a pegarlas de esta manera Ok Ahí está Tiene que formar una punta Entonces yo voy a formar ¿Vale? Contrarse una detrás de la otra Tengo que tener Tengo que tener A la hora de doble Voy a pegarlas Claramente Con nuestro print Ok Puedes pegarlas como tú quieras O con quien tú quieras ¿Vale? Yo voy a pegarlas con Pegamento en barra Pero también lo puedes hacer con pegamento blanco Pero principalmente para que quede Bien pegado Una detrás de la otra Fuera una tira Este Ok Una detrás de la otra Ok La siguiente Orden Como yo quiera que aparezcan las Este excelente libro Se va a abrir en forma This This Gracias por ver el video. 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 ¿Ok? Ya dijimos tres escenarios por cada personaje. Es prácticamente el escenario de atrás, el escenario de en medio y el escenario de encima. ¿Ok? De esta manera. Ya teniéndola aquí, ya después colocamos esta parte. ¿Vale? Vamos a ver cómo hacerlo. Para ello, yo lo que me voy a valer es prácticamente ver cuál de estos es más pequeño. Va al pequeño, va al... Yo lo coloco aquí. Observa que es más pequeño. Bueno, lo coloco por acá. Espero que se logre ver. Observa que es más pequeño. Por un... Casi un centímetro aquí. Casi un centímetro aquí, este. Entonces, este, por lógica, como es más pequeño, este va en la parte de adentro. Y luego va encima este, y luego encima este. Ese es un truco para que veas el orden de cómo van a ir. Es decir, el que esté más grande va hasta atrás, y el que esté más pequeño va hacia enfrente. ¿Ok? Eso es muy importante explicarte. Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar a pegar prácticamente cada una de las piezas. Tengo líneas en cada uno de ellos. Entonces, yo voy a agarrar pegamento. Lo voy a repetir. Puedes utilizar pegamento en barra o pegamento en blanco. ¿Verdad? Observa. A este lado voy a pegarlo. Doblez. ¿Verdad? ¿Verdad? Y está prácticamente también en el... Es decir, doblo aquí. Y cuando dan a la siguiente página, y doblo la parapego. Este aspecto es de tomar en cuenta a la hora de pegar nuestras piezas, para que queden de la mejor. Encima, voy a pegar las piezas. Voy a agarrar el pegamento. Pego en la orilla. Pegamento. Voy a pegar también en la orilla. Y después, vamos a pegarla de la misma manera que la anterior. Vamos a agarrarla. Doblo. Imaginar. De esta manera. Y entonces, cuando se abra, va a quedar el efecto tridimensional de cada una de nuestras piezas que tenemos. De la historia. ¿Verdad? De los personales. Y encima, sería pegar cada uno de estos. ¿Ok? O cada una de las piezas. Este aspecto es muy importante. ¿Ok? Tomarlo en cuenta para poderlo pegar. Ahorita te explico cómo vamos a... Lo mismo voy a hacer con cada una de las historias. Ya tengo una. Pero me voy a ir con las demás. Y así constantemente, hasta pegar todas las piezas. Continúo con el video. Agarramos las dos piezas de Iron Man. Las punto. ¿Ok? Y veo cuál es más grande. La más grande va atrás. ¿Ok? La más pequeña va al frente. ¿Ok? Eso se da esta. ¿Ok? Me rompe. Pegamento. Y las pegamos. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya tenemos todo pegado, ahora vamos a pasar a poder pegar prácticamente nuestras respectivas bases de cada uno, ¿ok? que van a ser, vamos a cambiar la historia de bases, para eso primero tenemos que pegarlas una a una y después pegarlas en la parte de atrás, mediante Turex, se pegan en cada una de las tapas, con eso hemos terminado nuestro excelente libro para ello, yo lo que voy a hacer es, tengo una pequeña línea, lo que yo voy a hacer es doblarla esta línea bueno, esto es importante doblarla porque de ahí donde se va a desplegar o se va a pegar el libro como punto de referencia, claro prácticamente no se va a doblar de esa manera entonces, voy a colocar prácticamente esta parte voy a pegarlo a lado ok, voy a pegar esta con esta ante esta tirita que te voy a mostrar la parte tengo que trasladarla con la esto se tiene que doblar porque vemos el libro se tiene que traslapar ambas piezas y la importancia de pegarse para que a la hora de doblar para que ya después la parte pegue con diurex diurex esta abierto cuando yo lo tenemos así vamos la pieza vamos a pegarla de aquí pegándola con el diurex que vamos a ponerle en la parte del medio vamos a ir pegando cada una de ellas ya después las vamos armando dentro del vamos a ello a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sobre todo me va a permitir que se pueda pegar las portadas una detrás de la otra. Este aspecto es muy importante, así que te pido que tomes tu tiempo para poderlo hacer. Y principalmente pues puedas ir pegando cada una de las partes de la cinta. Y doble cara de la forma corta. ¿Ven? Hay que tener cuidado al pegarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como está duro la parte del perfil, más fácil presionar. Llega bien. Llega bien. Darla como un lado para que todas se vaya... Pando de recta y se vaya a guardar. Ahorita vemos el final del libro. Yo lo abro para abrirse cada una de las entradas. Vamos por lo último que son las tapas. Más tapas. Más tapas. Más tapas. Más tapas. Más tapas. Más tapas. Para ello voy a agarrar la última tapa Prácticamente la que me queda Y para que sea un poquito más resistente Y pegue muy bien Que sería la primera tapa Ya aquí De esta manera Vamos a pegarlas De forma correcta Por aquí yo tengo yo un doblez Por acá Aquí es donde va a pegar Tanto la portada Con lo demás Tengo que pegarla así de esta manera Pero antes voy a pegar Las dos Tengo que pegarlas estas dos Y después A la mitad Entonces voy a agarrar este cuadro Rectángulo Voy a pegar La mitad Para que haga como un libro Entonces después la vamos Agarrar las capas Respectivamente Lo pego Voy a dejar una separación Porque no puedo dejarla exactamente a la mitad Porque si no Porque si no No voy a dejar espacio Para que el libro se abra viento Espacio Agarrar Y ojalá Para que el momento De pegar Pueda estirar Espacio Para abrirse Vamos a Verlo de este lado Ya ¿Vale? 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 Entonces lo único que no voy a pegar nunca jamás la parte de atrás No lo puedo pegar así como si fuera un libro y la pego No, tengo que pegar solamente las orillas Entonces las orillas tienen que pegar con el Por acá entonces voy a doblar la parte Voy a pegar todo junto Y para ello pues voy a pegar la pegamento Para poder terminar el libro A ver Acá Ya está el resto nada del lo del otro lado para que te apeste más presión ejerzamos la importancia de pegarlo incluso hasta reforzarlo voy a hacer lo mismo del otro lado vamos a ello dejarlo doblarlo aparte y primero voy a pegar esta suerte que me falta pegarle equipamiento para después azul pegamos detengo y luego encima claramente presionando claramente para que los cuerpos ya que ya que está todo pegado ahora podemos ver el resultado de este excelente carro quedando forma perfectamente bien triangulada y entonces cuando nosotros lo abrimos ya podemos ver en cada uno de ellos las escenas de nosotros pues obviamente pulk ironman carlet estamos por aquí pero héroe es nuestro ok tenemos ironman a todo ok espero que te gustó este tutorial si te ha agradado puedes en los comentarios dejarme dicho que te pareció y principalmente que otra cosa te gustaría que tuviéramos en el canal también recuerda compartirlo con más personas para que puedan saber sobre este excelente libro tercera dimensión ok de todos los personas de marvel ok espero que te haya gustado bastante y recuerda seguirme en mis redes sociales compartirlo con más personas y principalmente para que más personas puedan saber de tutoriales como estos yo soy el profe Obed muchas gracias por estar en mi canal recuerda seguirme en mis redes sociales y sobre todo mi tiktok y ya llena ya de ya el formulario para que de esa manera podamos saber que es lo que te gusta estaría más que tuviéramos dentro de nuestro canal y además te va a llegar un regalo de parte mía totalmente gratis por haberte suscrito a mi canal muchas gracias y nos vemos en otro excelente tutorial espero te haya encantado este video si fue así no se te olvide regalarme muchísimos likes si eres nuevo o nueva son completamente bienvenidos solamente denle click al botón redondo para que se suscriban no se les olvide checar mis últimos videos recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo yo soy el profe Obed y les mando un gran abrazo cerebros oi 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 o various Gracias.